La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Doctor, unidades, el punto siguiente ¿Cómo no? A continuación, juramentación del recipendiario doctor Horacio Banega Fischbach, individuo de número que aspira a ingresar hoy a nuestra corporación como individuo de número de acuerdo al reglamento de la Academia Nacional de Medicina. Señor doctor Horacio Banega Fischbach, ¿jura usted solemnemente cumplir con la ley orgánica, estatuto y reglamento de la Academia Nacional de Medicina? Sí, lo juro Si así lo hiciera, que la ley, que Dios y la Academia os lo magnifique y los glorie, sino que os lo demanden Con la imposición de la medalla académica y el diploma correspondiente, queda usted incorporado al sillón cuadragésimo de nuestra Academia Nacional de Medicina A continuación, discurso de recepción por el académico doctor Horacio Banega Fischbach, individuo de número de sillón cuadragésimo Se designa a los doctores Rafael Apitz y al doctor Rafael Mussi Mendoza para escoltar al recipendiario Adelante doctor Horacio Banega Buenos días a todos Doctor Leopoldo Briseño Iragorri, presidente y demás miembros de la Junta Directiva Saliente Doctor Enrique López Loyo, presidente y demás miembros de la Junta Directiva Entrante Individuos de número, miembros correspondientes e invitados de cortesía Muy apreciados No sé si hay algún familiar del doctor Juan José Puigbo Muy apreciadas autoridades académicas y médicas Muy apreciada doctora Cecilia García Rocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela Antes que todo, deseo expresar a la Academia Nacional de Medicina mi agradecimiento más profundo por la bondad que ha tenido al acogerme en su seno Además quisiera expresar mi agradecimiento a los colegas que tuvieron la iniciativa de promover mi ingreso y mi progreso en esta augusta academia En primer lugar, expreso mi inmenso y afectuoso agradecimiento a Leopoldo Briseño Iragorri Mi compañero de graduación de médico cirujano en 1962 Después de muchas y extenuantes guardias juntos en el Hospital de la Cruz Roja Más nunca nos volvimos a ver Porque desde entonces yo me dediqué a las neurociencias experimentales Y nunca volví a tocar un paciente Pero, cuando en el año 2012 hacíamos planes para celebrar los 50 años de nuestra promoción Con toda precisión denominada Centenario Luis Razzetti Leopoldo propuso que al igual que el discurso de nuestra graduación Pronunciara yo el discurso cincuentenario en la sala de conciertos de la Universidad Central Entonces, cuando salimos de la sala de conciertos Me convenció de que asistiera a las sesiones de la Academia Nacional de Medicina De la cual desde hacía 20 años yo estaba totalmente desligado Comencé a venir a las sesiones de la Academia Dicté algunas charlas Y en el año 2013, gracias a haber sido postulado por José Antonio Ravelocelis y Miguel Serpa Zafrané Se me confirió el estatus de invitado de cortesía En el 2014, Claudio Aún Zulí y Julio Borges y Turrisa tuvieron la bondad De proponer a la Academia mi incorporación como miembro correspondiente Por lo cual quiero darles las gracias más afectuosas Seguí dictando charlas Y ahora Isis Nécer de Landaeta y Rafael Apitz Castro Me postularon para ocupar el sillón cuadragésimo de individuo de número Un gesto que siempre recordaré con inmenso agradecimiento y todo afecto Doy además expresivas gracias a Rafael Apitz por haber asumido la tarea De examinar y sugerir mejoras a las láminas de mi charla Y al manuscrito de mi trabajo de incorporación Y por haber elaborado y presentado el respectivo Y muy elogiado juicio crítico Vayan también infinitas gracias a todos los colegas Que en forma secreta me dieron su aprobación En las respectivas votaciones Igualmente quiero expresar mi agradecimiento sincero y afectuoso A Laura González, Griselda González y Nelson Orozco Quienes por largos años han sido un fiel e indispensable apoyo Para todas las actividades de nuestra querida Academia Finalmente quiero expresar un amoroso e inmenso agradecimiento A la persona que ajena a la Academia Nacional de Medicina Ha sido un apoyo fundamental en todas las actividades de mi vida En los últimos 38 años Me refiero a mi querida esposa La doctora Alicia Pontesucre Profesor titular jubilado De la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela Aquí presente conmigo Como es tradicional me honra ahora presentar una breve biografía De quienes previamente han ocupado el sillón que ahora aspiro ocupar El primer académico que ocupó el sillón cuadragésimo De la Academia Nacional de Medicina fue el doctor Marcel Granier Toailleu De padres franceses pero nacido en Caracas en 1916 Marcel Granier se graduó en 1940 de doctor en ciencias médicas En la Universidad Central de Venezuela Luego realizó su posgrado en farmacología y toxicología y alergología Tanto en la Universidad de Yale, Estados Unidos, como en Basilea Hizo una notable gestión de farmacología social en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales La Cruz Roja y la Organización Mundial de la Salud En la Universidad Central de Venezuela fue profesor titular Jefe de la cátedra de farmacología Miembro del Consejo de la Facultad de Medicina Y director del Instituto de Medicina Experimental En nuestra Academia Nacional de Medicina fue director de la Gaceta Médica de Caracas Vicepresidente y presidente Fue además individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales Y miembro de numerosas sociedades venezolanas y extranjeras De farmacología, psiquiatría, toxicología y biología Fue embajador de Venezuela en Francia Y recibió la Orden Francisco de Miranda La Orden Andrés Bello Y la Orden del Libertador Así como con decoraciones de Francia, Perú, Colombia y Cuba Es triste, pero puede ocurrir Que un sillón quede vacante debido al fallecimiento del individuo de número que lo ocupaba En este caso, mi alegría por aspirar el vacante del sillón cuadragésimo Contrasta severamente con el pesar de haber perdido el extraordinario, valiosísimo y muy querido doctor Juan José Poigbó Paz a sus restos Juan José Poigbó nació en Caracas en 1925 Y en 1948 se graduó suma cum laude de doctor en ciencias médicas en la Universidad Central de Venezuela Tuvo su formación de posgrado en el Instituto Nacional de Cardiología de México El Presbyterian Hospital de Filadelfia El Hospital Karolinska de Estocolmo Y el Children's Hospital de Houston Comenzó su carrera docente como instructor en las cátedras de anatomía y de clínica cardiológica Y se desempeñó como profesor titular de pre y posgrado Ejerció como cardiólogo en la Cruz Roja El Hospital Psiquiátrico El Hospital Vargas Y el Hospital Universitario de Caracas Del cual fue director presidente Tuvo además actividades en la División de Enfermedades Cardiovasculares del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social Fue un miembro muy importante de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y de la Sociedad Venezolana de Engeología Fue además miembro del Consejo de la Facultad de Medicina y secretario de la Universidad Central Se incorporó en 1997 como individuo de número al sillón cuadragésimo de nuestra venerable Academia Nacional de Medicina Y luego llegó a ser su presidente y su vicepresidente En su brillante carrera profesional El doctor Puigbo fue autor de numerosos libros sobre cardiología y sobre historia Fue presidente del Congreso Centenario de la Academia Nacional de Medicina Y en septiembre del año pasado El 18º Congreso Venezolano de Ciencias Médicas Llevó el insigne nombre De Juan José Puigbo En palabras de nuestro colega, perdón, académico, Rafael Mussi Y cito Juan José Puigbo fue un hombre bonachón, de buen talante, lúcido verbo, sabiduría universal De bonomía desbordante, gran capacidad de labor, escritor fecundo, mejor amigo y consejero Harto de conocimientos impartidos con bondad Fin de la cita El doctor Granier y el doctor Puigbo florecieron y dieron frutos En una Venezuela de bienestar y progreso Los académicos de hoy día pudimos nutrirnos de sus enseñanzas Y de sus personalidades sabias y generosas Tanto a nivel personal como en instituciones médicas, universitarias Y científicas de altísima calidad Ahora nuestro país ha sufrido un deterioro lamentablemente inmenso Y es necesario emprender con urgencia operaciones de rescate Una de las peores consecuencias de este deterioro es el éxodo del personal capacitado Según estudios de la Fundación Talbén, en los cuales participó nuestro querido colega académico Francisco Kerdel Vegas Lamentablemente fallecido hace muy poco Paz a sus restos Ya para el año 2012 habían emigrado a los Estados Unidos 110.000 venezolanos como residentes permanentes Y los residentes venezolanos no permanentes Ya habían hecho 700.000 entradas a los Estados Unidos La mayoría de los migrantes venezolanos a Estados Unidos Tenía entre 24 y 45 años de edad y altos niveles de educación y formación En un estudio de Jaime Requena y Carlos Caputo Se muestra que para el año 2016 El 62% de los investigadores científicos emigrados Habían prestado sus servicios en las cuatro grandes universidades públicas Y el resto pertenecía a instituciones más pequeñas pero altamente productivas Como el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC En un estudio de Jaime Requena, Carlos Caputo, Rafael Apitz, Andrés Sollano y Domingo Vargas Sobre las publicaciones venezolanas en ciencias de la salud Y cito Hasta el año 2018 la calidad de estas publicaciones seguía siendo de primer orden Aunque su cantidad presentaba una reducción sustancial Debido al envejecimiento de los investigadores Y a una pérdida de talentos causada por su emigración La pérdida de la capacidad docente en las universidades y el IBIC Anula la posibilidad de formar nuevos talentos Interrumpiéndose así el círculo virtuoso de la generación de relevo Fin de la cita Al igual que el IBIC, en este siglo XXI las universidades autónomas dejaron de percibir un financiamiento acorde Con la remuneración que merece su personal científico y docente Ni acorde tampoco con sus necesidades de infraestructura física y comunicacional Sus laboratorios, sus bibliotecas y sus actividades médicas de tipo clínico, preventivo y analítico Anteriormente el Estado, además de los presupuestos corrientes de las universidades autónomas y de institutos como el IBIC Proporcionaba a las actividades de investigación aportes considerables a través del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas El CONICIT Desde su fundación en 1970, el CONICIT financiaba equipos, materiales, reactivos, animales de laboratorio, trabajos de campo, estudios de posgrado, cursos de especialización Viajes a congresos y a otras reuniones científicas, etcétera, etcétera Pero el CONICIT ya no existe La mengua en el necesario y merecido apoyo del Estado para las actividades científicas ha sido precisamente un factor crucial En el éxodo de talentos para investigación en ciencias de la salud y otras ramas del saber El gobierno tuvo la idea de cambiar la ley del IBIC para que hiciera ciencia útil, entre paréntesis Entonces nuestro colega Rafael Rangel Aldao escribió en el año 2015 y cito La ciencia es como un manantial del cual solo se espera agua cristalina y potable Nadie demanda que de un manantial salga agua en forma de bebidas de distinta naturaleza Transformar al IBIC como ahora se pretende es destruirlo por completo Es contaminar irreversiblemente al manantial Todos sabemos que ocurre después Fin de la cita En realidad, ya desde mucho antes, el IBIC había puesto en marcha un proyecto útil Bajo la iniciativa y dirección del doctor Miguel Lairice y el doctor Egidio Romano En realidad, este no era un proyecto de investigación Sino el de crear una planta productora de derivados sanguíneos La idea era no administrar sangre completa o plasma completo a pacientes Que necesitaran solamente algunos de sus componentes Sino más bien fraccionar el plasma en sus varios componentes Administrar a un paciente dado solamente el componente que éste necesitara Y guardar los demás componentes para administrar cada uno de ellos A los pacientes que respectivamente lo necesitaran Este proyecto de innegable utilidad Luego fue puesto en manos del investigador doctor Miguel Laufer Y el ingeniero Bernardo Pérez Jurado Apoyados en una comisión de expertos Finalmente, en 1988, dio como fruto la creación en los terrenos del IBIC De una empresa del estado denominada Quimbiotec, compañía anónima Cuyos accionarios eran el IBIC y el Fondo de Inversiones de Venezuela Y de la cual quien les habla tuvo el gran honor de ser el presidente fundador Esta empresa prosperó en su desempeño Obtenía su materia prima mediante un convenio con los bancos de sangre Y a su vez distribuía los derivados sanguíneos Fundamentalmente albúmina, inmunoglobulina y factor 8 antiemofílico A los bancos de sangre nacionales Y también de Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú Lamentablemente, hace unos años Su tren gerencial fue despedido Y en el 2015, Quimbiotec se paralizó Lo cual afectó a 70.000 pacientes Que sufrían de 21 condiciones graves, agudas y crónicas Por su parte, la biblioteca del IBIC Que lleva el augusto nombre de Marcel Roche Y hace muchos años fue designada por la UNESCO Como Centro Regional de Documentación e Información en Ciencia y Tecnología Se dice que desde hace 7 años No renueva sus suscripciones Apreciados colegas académicos Muy respetados visitantes ¿Será posible recuperar la investigación científica en Venezuela? Claro que sí Veamos el ejemplo del IBIC entre los años 1988 y 1991 En 1988 tuve la alegría y el gran honor De ser convocado al despacho del académico Dr. Francisco Bombrun Mi admirado profesor de anatomía humana y patología quirúrgica Quien se desempeñaba como ministro de sanidad y asistencia social Mi antiguo maestro me juramentó entonces Como director y presidente de un instituto autónomo Adscrito a su despacho Denominado Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC Donde y desde donde había hecho yo mi carrera Mi carrera de neurocientífico Entonces tuve la suerte De que en el mismo año 1988 Fueran designados para acompañarme en el consejo directivo del IBIC Los siguientes científicos Luis Carbonell Exdirector del IBIC Y exministro de educación Gustavo Rivas Mijares Profesor titular Excandidato a rector de la Universidad Central Y expresidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales Néstor Barroeta Antiguo investigador titular del IBIC Y para entonces vicepresidente del Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo El INTEBEP Y Roberto Sánchez Delgado Joven investigador del IBIC en el área de catálisis Quien entonces fue nombrado subdirector del IBIC Y posteriormente se ganó el premio Lorenzo Mendoza Fleury De la Fundación Empresas Polar Y el Premio Nacional de Ciencias En 1988 La situación de Venezuela era muy frágil Porque cinco años antes había sufrido la grave crisis llamada del Viernes Negro Aún así En 1991 Tres años después de haber comenzado la gestión de este nuevo consejo directivo Y con una inflación nacional de 400% Habíamos aumentado el presupuesto del IBIC en 762% Y sus gastos en dólares habían aumentado en 380% Las asignaciones para la biblioteca, para equipos y reactivos de laboratorio Y para instalar y equipar la anhelada red de computación del Instituto Habían aumentado 500% Aumentamos también las asignaciones para viajes al exterior Y para la adquisición personal de bibliografía Con el fin de renovar los cuadros de investigadores Aumentamos el número de jubilados Y subimos 600% el sueldo de la recién creada categoría Para investigadores jóvenes Denominada postdoctorales Por primera vez en su historia En 1991 El IBIC publicó más de 300 trabajos científicos Y además tuvo el más alto número de trabajos en prensa En 1988 La biblioteca del IBIC Se suscribió a 200 nuevas revistas Y compró 1.500 nuevos libros En 1990 se suscribió a 60 revistas más Y compró 250 libros Y en 1991 se suscribió a 8.1 nuevas revistas Compró 494 nuevos libros Y además puso al día las suscripciones Y pagó por adelantado las suscripciones de dos años Desde 1988 hasta 1991 El IBIC tuvo 28 cursos y talleres internacionales Y 42 nacionales Asumió la Coordinación Nacional de Laboratorios Afiliados El International Center for Genetic Engineering and Biotechnology De las becas postdoctorales De las becas postdoctorales Fogarty y Pew Entonces ¿Será posible recuperar la investigación científica en Venezuela? Claro que sí Los venezolanos hemos demostrado que somos capaces de hazañas Y podremos hacerlo en el futuro Y nos sorprenderán Y nos cuento que somos capaces de hazañas Y nosvideo de nosotros para llevar siempre a la academia y yo agregaría a nuestras instituciones de ciencias de la salud en pos de sus mejores destinos. Fin de la cita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Horacio Banegue. Bienvenido a nuestra corporación. Es un placer y un privilegio. El nuestro, por tenerlo usted en las filas de todos nosotros. A continuación, discurso de bienvenida por el académico doctor Leopoldo Briseño Iragorri. Se designa a los doctores José María Guevara, individuo de número sillón decimo octavo y Nicolás Bianco, individuo de número sillón trigésimo tercero, para escoltar al doctor Leopoldo Briseño Iragorri. Muy buenos días nuevamente, señores académicos. Doctor Horacio Valegas Pichback, compañero de estudio, graduado en 1962. Señores compañeros de la Junta de Directiva Actual 2018-2020, la próxima a tomar posesión para el periodo 2020-2022. Individuos de número, miembros correspondientes e invitados de cortesía. Representantes de la Universidad Central de Venezuela en la persona de la doctora Cecilia García Rocha, rectora magnífica, y el doctor Nicolás Bianco Gormerales, vicerector académico. Señores representantes de todas las academias nacionales invitadas al acto. Doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Doctor Jesús Pereira, presidente de las Redes Sociedades Científicas Médicas. Familiares del doctor Horacio Vanega, doctora Alicia Ponte Sucre e hijos y nietos. Familiares del doctor Juan José Cuivo García, señoras y señores. Día de gala es siempre para la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, aquel en que recoge las gasas de uno de sus sillones, enlutado en hora asiaga, para indicar un puesto en el sitial vacío. Aún elegido de sus aspiraciones y día de regocijo singular, sí, como hoy ocurre. El recipiente diario se presenta ataviado con las credenciales y promesas del doctor Horacio Vanega. En esta ocasión es inminente, porque así lo requieren las leyes de la existencia de las sociedades, que no siempre ceden a las imposiciones y sentimientos, se acalla el eco de las penas debidas a la ausencia de aquel a quien llegó su turno a pasar a una vida mejor. Y sobrepone a ellas el consenso de las alegrías despertadas por el arribo del sustituto. Porque el escalar su personalidad, la altura de los medicimientos, y allá se van los dos, por el camino de claridades, alumbrando el que llega la senda recorrida por el que se fue. Y devolviendo éste sus resplandores personales sobre la entidad del que viene a continuar la interrumpida labor. Se nos fue Juan José Pudó García, médico, cardiólogo, maestro y pionero de la cardiología venezolana. Impulsor de los estudios de cuarto nivel en esa especialidad. Profesor titular y jefe de la cátedra de cardiología de la UCB. Director del Hospital Universitario de Caracas. Individuo de números y presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Quien publicó numerosos libros para la enseñanza de la cardiología. Investigador incansable. Políglota. Pionero de los estudios de catedrismo cardíaco en Venezuela. Ciudadano de intachable rectitud. Y médico de acrisolada vocación humanística. Buen amigo y mejor persona. Ante este sillón cuadragésimo había sido ocupado por el doctor Marcel Granier-Doyer. Distinguido académico expresidente. Miembro de la Academia de Ciencia Física, Matemáticas y Naturales. Profesor universitario. Toxicólogo. Alególogo. Embajador. Políglota. Y amigo personal de mi familia. Ingresa Horacio Barrega Fischbach. Compañero de estudios de medicina. Graduado en 1962. Con la promoción centenar de Luis Lacer. Nació en Caracas. Y como él expresa. Vivió en Prado de María. En Los Rosales. En Coche. En New Haven. Y actualmente en Santa Edouille. Su padre maestro. Horacio Vanegas Huesoloski. Caraqueño. Maestro y presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Durante el gobierno de Medina Galita. Y su madre. Carmen Fischbach. Puerto Riqueña. Sus bisabuelos eran de origen. Polaco. Alemán. De Puerto Rico. Y de Colombia. Casado en primeras lucias. Con Carmelela Toro. Con quien tuvo dos hijos. Luis Alonso. Ingeniero Crímico. Y Rodrigo. Quien murió a los 22 años en un accidente. Actualmente está casado con mi querida amiga. La autora Alicia Ponte Sucre. Alicia Ponte Sucre. Estudió en Caracas. Y se graduó de bachiller en ciencia biológica. En el Liceo Aplicación. Caracas. 1956. Médico siluano de la UCB. En agosto de 1962. Magíster en Ciencia. Versión Fisiología. De Yale University. En Estados Unidos. En 1965. Y doctor en Filosofía. Versión Fisiología. De Yale University. También en la Universidad de Yale. En 1968. Según copio de su extenso currículo. Abro comillas. Después. De sus investigaciones iniciales. Sobre la neurofisiología. Del comportamiento. Su actividad académica. Se centró en el estudio. Electrofisiológico. Y morfológico. De las vías. Y los centros visuales. Del cerebro. Tanto en peces. Como el mamífero. En el IBIC. Cuyas puertas. Se las abrió. Nuestro compañero. De estudios. Miguel Laufer. Estuvo. En la Universidad de Virginia. Y en el Instituto. Max Planck. De Alemania. Desde 1983. En la Universidad de California. En San Francisco. El Instituto Politécnico. En México. El IBIC. Y las universidades de Wurzburg. Y Liena. En Alemania. Estudia. Estudia. Los mecanismos. Fisiológicos. Del dolor. Y la analgesia. Así como la acción. De los analgésicos. En el sistema nervioso central. Subjetivo. A lugar. Más de. Centro científico. Y pica. Publicados. Veinticuatro. Ellos. Como capítulo. De libros. Especializados. Un. Enciclopédico. Treinta y siete. Charlas. De. Por investigación. En. Congresos. Internacionales. Y numerosas. Comunicaciones. Libres. A congresos. Artículos. Divulgativos. Su trabajo. Científico. Ha sido. citado. Seis mil. Doscientos. Ocho. Veces. Hasta que me llegó. Ese. Corrículo. Y su factor. H. Es de. Cuarenta y seis. En el. IBI. Ha sido. Jefe. De. Centro de. Biofísica. Y. Director. Presidente. Como él. Lo expresó. En su. Magnífico. discurso, 1988-1992. Profesor titular emérito de fisiología de la UCB y profesor de posgrado de fisiología y fisiología en el IBIC, en la Universidad Central de Venezuela también, y en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y otras universidades internacionales. Ha sido directivo de asociaciones científicas y culturales, tanto nacionales como internacionales, y organizador de eventos científicos internacionales, miembro de numerosas sociedades de neurociencia, del dolor y de investigaciones cerebrales. Fue miembro principal del directorio del CONICIC y miembro de la Academia de Ciencias de América Latina, y es el único venezolano que ha recibido el premio Humboldt de investigación de Alemania. para, hablo comillas, para investigadores no alemanes que han alcanzado eminencia internacional, cierro comillas. Editor asociado de la revista científica PAIN y miembro de honor del International Association of Studies of PAIN. Ojeando su currículo extensísimo, encontré un trabajo por él realizado en su época de estudios médicos y publicado en la revista de Sociedad Historia de la Medicina, en donde veo que influenciaron mucho en aquel discurso, en el acto de entrega de nuestros títulos de médicos cirujanos, donde entre otras cosas decía, abro comillas, entre muchas cosas, abro comillas, la juventud universitaria es evolucionista, como podría ser creacionista. Si esta, como aquella doctrina, explicaría los fenómenos naturales, no al amparo del milagro y la leyenda, sino a la luz de la observación y la experimentación. Y más adelante cita, de aquí que el doctor Razzetti no haya infiltrado, nos haya infiltrado en nuestros espíritus ideas inventadas por pura vanidad especulativa. Él no ha hecho sino presentar a sus discípulos la ciencia tal es como la ciencia hoy. Cierro comillas. 50 años más tarde me encontré con Horacio y le designamos el discurso de orden de nuestros 50 años de graduado de la escuela Luis Razzetti. Y 50 años más tarde entonces, explicando la influencia del positivo en Razzetti, expone, abro comillas. Así asumió Razzetti, antes que muchos, el tono que por fortuna han alcanzado en nuestros días las relaciones entre la ciencia y la religión. Es decir, por una parte la iglesia se abstiene de atacar los hallazgos de la ciencia y por otra la ciencia se abstiene de repudiar la fe y acepta como tener fe es un fenómeno natural. Y además está presente en un inmenso número de miembros de la especie homoceal. Más adelante cita. El Papa Benedicto XVI, Joseph Razzinger, académico alemán y supremo experto en la materia de fe, en su palabra de salutación a la asamblea dijo, entonces lo siguiente, abro comillas. Mi predecesor es el Papa Pio XII y el Papa Juan Pablo II reafirma que no hay oposición entre la visión de la creación por parte de la fe y la prueba de las ciencias empíricas. En su inicio la filosofía propuso imágenes para explicar el origen del cosmos basándose en uno o varios elementos del mundo material. Esta génesis no se consideraba una creación sino más bien una mutación o una transformación. Ese fue el vuelco de 50 años después de Horacio. Nos recuerda en este momento o en aquel momento nos recordó las diferencias que existieron en el seno de la academia entre Luis Razzetti y José Gregorio Hernández. Hace varias semanas atrás oímos por el webinar que lamentablemente nos ha llevado a esta situación de confinamiento personal y de amigos. El webinar de la academia, la presentación de su trabajo de incorporación denominado, abro comillas, descubriendo los circuitos cerebroespinales que modulan el dolor y cuyo juicio crítico fue realizado brillantemente por nuestro numerario doctor Rafael Apicastro, quien finalizó su presentación de esta forma. Señor presidente y demás colegas académicos presentes, habiendo analizado el trabajo presentado por el doctor Horacio Guanega y realizado este juicio crítico considero que cumple con creces los requisitos establecidos por lo que en unión del jurado evaluador me permito recomendarlo para ser aceptado como individuo de número al sillón cuadragésimo de esta corporación. Sillo cerro comillas. ¿Bastarán tan relevantes cualidades para justificar el placer con que debemos llegar a nuestras filas tendiéndolos los brazos como hermanos que somos de la misma religión? Si no fuera que al propio tiempo nos abre las áreas de su conocimiento de los cuales son solo muestras de las que fueron presentadas como títulos a un sillón académico y nos promete los frutos de sus sólidos trabajos flagrados en los sitios donde ha pasado su planta de estudioso en el sostén de las doctrinas clásicas y el obrero esforzado de la medicina venezolana. Como tal, hermano y como tal colaborador, os recibimos, doctor Horacio Varega Fibra, al sillón cuadragésimo de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, al confirmarme el honroso encargo de daros la bienvenida, nos corresponde abriéndonos los sus brazos al daros puesto en nuestro hogar científico. Señoras y señores, gracias. Muchas gracias, disculpe. Muchas gracias, señor presidente. De esta manera concluimos, hemos cumplido la agenda del día, mientras preparamos inmediatamente la segunda convocatoria para la transmisión de mando y entrega del premio Vargas. El doctor Marcos Orbi Venturón, individuo número sillón tercero, nos hará una presentación de un video sobre la Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días. Para mí vuelve a ser un privilegio poder honrar de nuevo hoy la junta directiva que en 2013, como presidente el doctor Rafael Musi Mendoza, vicepresidente el doctor Harry Acuatela, con secretario el doctor Leopoldo Briseño, tesorero el doctor Miguel González Guerra y brillante bibliotecario el doctor Guillermo Colmenares. En aquel entonces nos planteamos cómo difundir la idea de lo que es la Academia Nacional de Medicina en una forma normada, organizada, en donde el lenguaje fuese siempre el mismo, no importando cuál de los académicos transmitiera la esencia de la academia. En ese momento se nos ocurrió hacer una película en donde demostráramos y dijéramos cuál es el verdadero centro de la Academia Nacional de Medicina como baluarte de nuestra medicina, de nuestra investigación, de nuestras publicaciones y de todo lo demás. Gracias pues a la directiva del 2013 hicimos esta película, se hizo esta película en donde una gran escritora venezolana pues escribió el guión, que es lo que van a escuchar y bueno, los invito a que lo disfrutemos y que luego sepan que está a su disposición para que lo guarden, la conserven y con ella transmitan la tradición histórica de nuestra corporación. Muchas gracias. La Academia Nacional de Medicina tiene su sede y funciona en el Palacio de las Academias, antigua sede de la Universidad de Caracas, creada como real por Felipe V el 22 de diciembre de 1721 y pontificia por el Papa Inocencio XIII el 18 de diciembre de 1722. Posteriormente es nombrada como Universidad Central de Venezuela según ley de instrucción promulgada por el Congreso de Colombia el 18 de marzo de 1826. Esta valiosa obra arquitectónica ubicada en el casco central de Caracas ha sido desde sus inicios testigo de una fecunda labor educacional. Aquí funcionó en sus orígenes el convento de San Francisco, considerado la cuna de los primeros cursos dictados en el país en letras, gramática, filosofía y teología. Su original fachada colonial fue cambiada al estilo gótico por mandato de Guzmán Blanco, quien además ordenó otras reparaciones y la construcción del salón principal, actual Paraninfo. Este fue inaugurado en 1876 y es el sitio en donde se llevan a cabo los actos más solemnes de todas las academias. El Paraninfo del Palacio de las Academias fue inaugurado el 13 de diciembre de 1876 por el presidente de turno, Guzmán Blanco, que inclusive le da su nombre y pone un busto en su interior. Estos desaparecen el nombre y el busto al caer el gobierno de Guzmán Blanco y le dan el nombre de Paraninfo, que es el que lleva actualmente. Está situado al norte del Palacio de las Academias en la avenida creada hoy en día, que lleva el nombre de Universidad. Tiene en su interior 22 retratos, entre ellos el del libertador, maestro y médico y abogado de la época y dos bustos que engalanan su interior de aspecto gótico, solemne, impetuoso. La Academia Nacional de Medicina fue creada por ley en 1904. Consta de 50 individuos de número, cuya elección recae entre los doctores en medicina en nuestro país. Una junta directiva de cinco miembros rige la academia, que está entonces conformada por un presidente, vicepresidente, secretario, bibliotecario archivero y tesorero. Estamos al lado del salón de sesiones de la Academia Nacional de Medicina, donde regularmente asisten los individuos de número correspondientes y de cortesía y público general. Estas reuniones se efectúan regularmente todos los jueves puntualmente a las 10 de la mañana. En la misma se presentan tópicos de medicina de actualidad que tienen importancia en general y también para nuestro país. Esas presentaciones aparecen también en la red de internet y se publican regularmente en la revista médica de mayor trayectoria que tiene el país, que es Gaceta Médica de Caracas. Así que la asistencia a la misma está abierta al público y pueden venir los interesados para asistir. El 10 de octubre de 1763 es considerada como la fecha oficial del inicio de los estudios médicos médicos en Venezuela. Y es cuando el doctor Lorenzo Campinzi Ballester se inicia como catedrático de medicina y dicta su primer curso gratuito en la universidad. Lorenzo Campinzi Ballester nació en Palma de Mallorca, en España, en 1726. En 1755 se gradúa en la Universidad de Gandía en el Reino de Valencia, también en España. En 1762 llega a Caracas y hace dos solicitudes. Una al Cabildo para que le permita ejercer y dos a la universidad para que le permita iniciar clase de medicina. Con eso lucharía contra el curanderismo. En 1777 es cuando él logra, primero se funda el Proto Medicato, que a él lo nombra en Proto Médico, que es para luchar contra el curanderismo, y lo nombra en catedrático de medicina en propiedad. Con eso profundiza la lucha contra el curanderismo en forma definitiva. La Academia Nacional de Medicina es una asociación científica orientada al estudio de las ciencias biológicas, con énfasis en la patología e higiene nacional. En su condición de máxima representante de la ciencia médica nacional, la Academia promueve la investigación científica, promueve congresos y foros, realiza publicaciones de carácter científico, otorga premios y becas de estudio, y vela por la permanencia de su biblioteca, que es un verdadero tesoro nacional, acervo bibliográfico de la historia de la medicina en nuestro país. El órgano divulgativo de la Academia Nacional de Medicina es la Gaceta Médica de Caracas. Es la revista biomédica más antigua que se ha publicado en el país. Pero además de eso, disponemos de la colección Razzetti, que ya va en su decimocuarta edición, en donde se publican también interesantes artículos de investigación y de también históricos. También disponemos de los anuarios, donde se publican los discursos de los académicos que en un momento dado se han recibido. Y por último, tenemos también un boletín virtual por la internet, que ya va por la edición 57. En la biblioteca de la Academia, la cual es la biblioteca médica más antigua del país, contamos con 76.400 ejemplares, de los cuales tenemos automatizados en la página web de nuestra academia el 25.400 referencias. Además, contamos con el museo, en el cual tenemos unas reliquias, como el caso de la máscara mortuoria del doctor José María Vargas, que data de 1856, y la máscara mortuoria del doctor Luis Razzetti, que data de 1932. Invitamos al público a visitar estas reliquias o estas antigüedades. La academia otorga a perpetuidad dos becas de estudio, la beca José María Vargas y la beca José Gregorio Hernández, para cursos de posgrado en las universidades de Oxford y Cambridge. También otorga los premios Vargas, Razzetti y Rangel, que se entregan anualmente en nuestro país a científicos relevantes. Y bien, como podrán haber apreciado, la Academia Nacional de Medicina y su fecunda historia se han erigido en un norte para las nuevas generaciones de médicos en el país. Y así esperamos seguir siéndolo, tratar de ayudar a que se fortalezcan los vínculos entre el médico y su paciente. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Todas aquellas personas que conozcan o sean parte de la academia, recordar que aquellos que nos visitan hoy, pues, conozcan un poco más de nuestra Academia Nacional de Medicina. A continuación, damos inicio a la segunda convocatoria. La Academia Nacional de Medicina convoca a sus miembros e invita a los médicos, miembros de las otras academias y personas interesadas a una sesión solemne que se realizará el día jueves 30 de abril a las 11 de la mañana con motivo de la toma de posesión de la nueva junta directiva de la Academia Nacional de Medicina que reirá los destinos de esta corporación durante el bienio 2020-2022. Queremos una vez más dar la cordial bienvenida a las siguientes personalidades que nos ahorran con su presencia. Doctora Cecilia García Rocha, magnífica rectora de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Nicolás Bianco Colmenares, vicerector académico e individuo de número de esta corporación. Doctores presidentes de la Academia Hermanas. Doctora Mireia Goduase, presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Doctor Horacio Víor Castillo, Academia de la Lengua. Doctor Humberto Romero Mussi, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora Sara Levy Carciente, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Doctora Carol Leal, directora de la Academia Nacional de la Historia. Y doctor Eduardo Burós, presidente de la Academia de Ingeniería y Hábitat. Doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Doctor Jesús Pereira, presidente de la Red de Sociedades Científicas Venezolanas. Señores doctores expresidentes de la Academia Nacional de Medicina. A continuación, entrega del Premio Vargas 2018-2020. El Premio Vargas fue creado por el Colegio de Médicos de Venezuela de acuerdo al artículo 20 de su ley orgánica decretada en 1902 por el Congreso Nacional. Fue ratificado por la Academia Nacional de Medicina desde su fundación en 1904. Como podemos recordar, el Colegio de Médicos fue el precursor de la Academia. Dicho artículo, el número 20 pauta. El Colegio de Médicos celebrará un certamen anual para la adjudicación de un premio que se denominará Premio Vargas en honor a la memoria del ilustre fundador de las medicinas científicas en Venezuela. Según el doctor Razzetti, el objeto que se propuso la ley para establecer el Premio Vargas fue estimular el estudio de nuestras enfermedades propias, contribuyendo de este modo al esclarecimiento de aquellos puntos aún no resueltos de la patología tropical. Actualmente, los temas son libres. Medicina general, especialidades o historia de la medicina. Lectura del veredicto del jurado evaluador. Una vez revisados los trabajos inscritos para optar el Premio Vargas correspondiente al periodo 2018-2020, el jurado evaluador decidió lo siguiente. Por unanimidad, decidimos otorgarle el Premio Vargas al trabajo intitulado El Yo, el Cerebro y el Libre Albedrío, por exponer de una manera amplia y profunda la revisión del tema, realizado de forma sistemática sobre el conocimiento de la neurociencia en relación con la psicología, la filosofía y la teología, apoyándose en una amplia bibliografía consultada, aportando de esa manera una valiosa fuente de reconocimiento, perdón, una valiosa fuente de conocimiento sobre el tema, pudiéndose considerar como un trabajo inédito en Venezuela. Ganadores, doctores, Carlos Roja Malpica, Miguel Ángel de Lima Salas y Trinobaptista Troconis. Por medio de la presente le otorgamos el premio mayor que concede la Academia Nacional de Medicina cada dos años durante el acto de toma de posesión de la nueva junta directiva. En la persona de los tores, Carlos Roja Malpica, Miguel Ángel de Lima y Trinobaptista Troconis, los felicitamos en nombre de la Academia Nacional de Medicina. Palabras del doctor Miguel Ángel de Lima en representación de los galardonados. El doctor Roja Malpica se excusa por no estar presente debido a problemas de corte de luz en la ciudad de Valencia. Tengan buenos días. No sé si me escuchan. ¿Alguna prueba de audio? Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Me toca expresar nuestro agradecimiento. Voy a leer las palabras del doctor Carlos Roja Malpica, pero antes de esto quisiera hacer un pequeño comentario. Hay la feliz coincidencia de la recepción de este galardón por nuestra parte y la incorporación como individuo de número a la Academia de mi querido profesor doctor Horacio Vanegas. Hace más de 30 años fue mi profesor de neurofisiología y ya en esa época él estaba en unas lecturas de Sir John Eccles, un libro denominado El yo y su cerebro, que escribió Eccles junto con el filósofo Karl Popper. Para que ustedes vean, bueno, por algo ocurren las cosas y entonces hoy nosotros recibimos este premio y él se incorpora como individuo de número. Muchas gracias, doctor Horacio Vanegas. A continuación, las palabras de agradecimiento del doctor Carlos Roja Malpica. Muchas gracias, señor presidente, por concedernos la palabra. Queremos agradecer a la Academia Nacional de Medicina y al jurado examinador la alta distinción que hoy nos otorga. Damos las gracias en nombre de nuestras familias, esposas, hijos y nietos, de nuestros padres, incluso de los que ya no están con nosotros, de los maestros que nos han formado en la Universidad de Carabobo, en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de Los Andes, así como del gremio de los psiquiatras venezolanos por haber seleccionado nuestro trabajo, el yo, el cerebro y el libre albedrío para el premio José María Vargas en su edición del año 2020. Sabemos que es un galardón muy valioso al que normalmente se presentan trabajos de investigación muy calificados de la medicina venezolana. De tal manera que nuestra gratitud se extiende también a nuestros colegas contendores porque sabemos que con su talento y esfuerzo contribuyen a prestigiar este torneo científico. También debemos reconocer el esfuerzo que en las actuales circunstancias significa para la Academia Nacional de Medicina la organización de este evento. Yo agregaría no solamente de este evento, la Academia Nacional de Medicina tiene una presencia constante, una proyección hacia la comunidad venezolana y tiene una constancia en la realización de sus actividades. Las actividades de los jueves siempre están allí y nunca han dejado de hacerse, incluso en estas circunstancias críticas. Sigo. Nuestro aporte se inscribe en el fascinante y fructífero diálogo entre las humanidades y las neurociencias contemporáneas. La tradición humanística de la psiquiatría, ciencia heteróclita y heterológica y de vocación transdisciplinaria nos convoca a un debate de que no puede estar ausente de la medicina venezolana. Pensamos que el yo existe, pero no es una cosa y que el libre albedrío es un elemento poco trabajado, pero muy importante, de la salud mental. Allí están el texto y escritos nuestros planteamientos. Permítanme presentarles a nuestro equipo de investigación. Mi ahijado y aventajado discípulo, el doctor Miguel Ángel de Lima Salas, psiquiatra, profesor de historia de la medicina y de psiquiatría en la Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela. Poeta y ensayista, estudioso de la lengua, individuo de número de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina. Premio Nacional de Psiquiatría 2017, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. El distinguido y valioso colega y amigo, doctor Trino Baptista Troconis, psiquiatra, profesor titular del Departamento de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Profesor invitado al posgrado de psiquiatría de la Universidad del Zulia. Investigador creativo y prolífico, quien recibió el Premio Nacional Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar, en reconocimiento de su carrera científica en Caracas 2013. Disculpen, no sé si se sigue escuchando. Perfecto. Quien les habla, el doctor Carlos Rojas Malpica, profesor emérito de la Universidad de Carabobo. Estamos contentos, muy orgullosos y honrados por esta distinción, la cual recibimos con la debida humildad, porque sabemos que la vanidad y la inmodestia transitan por una acera distinta al pensamiento crítico. Muchas gracias, queridos colegas de la Academia Nacional de Medicina. Tengan todos buenos días. Muchas gracias, doctor De Lima, y felicitaciones una vez más. A continuación, discurso del doctor Leopoldo Briceño Iragorri, presidente saliente de la Academia Nacional de Medicina. Se designa los doctores Antonio Clemente, individuo de número, individuo de número sillón 36º y expresidente de la Academia Nacional de Medicina, y al doctor Harry Acuatela, individuo de número sillón 16º y expresidente de la Academia Nacional de Medicina, para escoltar al doctor Leopoldo Briceño Iragorri. Buenas tardes. Bueno, buenos días todavía, perdón. Señor doctor Enrique López Loyo, presidente electo para el periodo 2020-2022. Señores doctores, Isi Nécer de Landaeta, Uníades Urbina Medina, Lilia Cruz Rodríguez y Guillermo Colmenares, integrantes de la nueva junta directiva. Académicos individuos, individuos de número, correspondientes, invitados de cortesía. Representantes de las otras Academias Nacionales. Doctora Silvia Garza-Roy, rectora magnífica de la UCB, y el doctor Nico Bianco Colmenes, vicerector académico. Representantes de las sociedades científicas nacionales mencionadas antes. Ganadores del premio Vargas, doctor Carlos Rojas Malpica, Miguel Ángel de Lima, Trino Batista Troconi. Mi querida familia, amigos, señoras y señores, por las inconstancias conocidas de todos, seré breve. En esta ocasión le doy las gracias a mi familia, en especial a mi esposa Edna, por haber acompañado estos dos años de intensos trabajos dedicados a la academia y por su ayuda para con la academia en todos los sentidos. Gracias a mis padres y todos nuestros antepasados por el ejemplo a mí inculcados. Durante dos años mantuvimos la tradición de la academia, manteniendo un cordial trabajo y armónico entre los miembros de la junta directiva y con todos los académicos que forman parte de la asamblea. Hemos hecho lo más que pudimos, quedando mucho por hacer, obviamente. Mi deuda con todos es invalorable. Nos propusimos muchas metas y creemos, por lo menos en mi persona, que hemos logrado casi todas. Hemos pasado dos años difíciles, sobre todo en los últimos seis meses, donde se ha reflejado el deterioro de nuestro país, sobre todo en el sistema de salud y económico. El grave deterioro indica la extrema debilidad de las políticas oficiales, producto de ideologías fracasadas. No voy a ahondar sobre este tema que ya hemos trillado bastante. La primera meta fue el realizar el Congreso de Ciencias Médicas 2019 en honor a Juan José Puyo, el pónimo de este Congreso. Y en septiembre de 2019 lo realizamos con la ayuda de todos del 19 al 21 de ese mes en las aulas y en los auditorios del Hospital de Clínicas Caracas, con más de 300 inscritos y con las salas llenas en casi todas sus sesiones. Programa con 12 simposios, 48 conferencias, sesiones magistrales, conferencias magistrales a la vez, gracias a la sociedad médica de ese instituto y a la persona del doctor Ricardo Alfonso. Durante estos dos años, la UTA Eletiva se reunió 66 veces, siendo las últimas cuatro en forma virtual debido a la pandemia que padecemos universalmente. 93 sesiones, además de las últimas desde abril virtuales a través del webinar Zoom de nuestra academia, las cuales son semanales, todos los jueves, divididas en ordinarias 46, extraordinarias 21, solemnes 7, informes de generales, homenajes, foros, etc. Realizamos reuniones científicas, humanísticas, solemnes, perlas humanísticas y científicas, homenajes a los académicos fallecidos, etc. Las comisiones de la academia fueron designadas y se nombraron sus respectivos presidentes y secretarios, de las cuales se recibieron los informes respectivos formalmente. Se designó una comisión ad hoc para la elaboración y puesta en marcha de la plataforma web, hoy en día, que ya conocemos por su sigla, Academia Nacional de Medicina punto ORG, que se ha conseguido a través de la compañía Fundacitio, que ha sido un éxito, por lo cual los felicitamos. Fueron electos los individuos del número de doctores Aiza Müller, sillón primero, Mauricio Goyman-Yar, sillón vigésimo séptimo, Nicolás Bianco Colmenares, sillón trigésimo tercero, doctor Horacio Varega-Fishman, sillón cuadragésimo, doctor José Ramón Poleo, sillón décimo, y Claudia Blandenier de Suárez, sillón vigésimo primero. Estos dos últimos faltan por incorporarse. Lástima que si hubiera sido deseado que se hubiera incorporado, pero las razones del tiempo y de esta pandemia, pues, no han podido presentar su trabajo de ingreso. Miembros correspondientes nacionales, doctor Celamón Rodríguez Casas, puesto 29, Alberto París, Juan Dolphy, puesto 25, Franco Calderaro Di Ruggiero, puesto 41, Leire Casanova de Escalona, puesto 34, Luzardo Canache, campo, puesto 40, José Luis Ceballos, puesto 4, y Gastón Silva Cacabales, puesto 32, que se incorporó hace poco vía webinar. Se cumplieron las incorporaciones de doctores Aiza Müller, Mauricio Goyman, Rafael Apitz, Nicolás Bianco Olmenares y Horacio Banega, como lo observamos hoy. Además de la de miembros correspondientes, José Manuel de Abreu Domonte, Alberto París, José Rodríguez Casas, Edi Verónica Mora, Franco Calderaro, Leire Casanova, Carmen Luisa Insausti, Luis Ceballos y Gastón Silva Cacabales. Se actualizó la lista de miembros de cortesía. Lamentablemente, varios de nuestros compañeros nos dejaron de acompañar y viajaron al otro mundo. Juan José Puigó, Francisco Miranda Ruiz, Laimiro Espinosa León, Francisco Ríquez Iribarren, Celestino Montes de Oca, Ramón Sotomato, Manuel Hernández Barrio, Oscar Chazón, Chacón y recientemente nuestro querido Francisco Cardel Vega. Paz a su rezo. Se activaron nuevamente las becas Vargas y José Gregorio Hernández en Inglaterra, siendo privilegiados en este transcurso de dos años, tres jóvenes venezolanos quienes terminan este año, gracias a la colaboración del doctor Alfredo Díaz-Rusual, motor de estas becas. Asistimos cada uno de los miembros de la Junta Delictiva y otros miembros de la Academia a numerosos congresos nacionales y extranjeros, reuniones, encuentros jornadas, foros, celebraciones del Día del Médico, Comisión de Derechos Humanos, talleres, entrega del Premio Polar, conmemoración del Día del Pediatra en el 2019 y 2020, además de numerosas videoconferencias. Asistencia a la reunión de Al-Anán, la asesor latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, con la representación del doctor Enrique López Loyo, en Argentina en el 2018. Asistencia a la reunión vía webinar virtual de Al-Anán en junio de este año y con sobre la situación del COVID en cada uno de los países miembros. Es de notar que la única academia latinoamericana, incluyendo España y Portugal, que no ha sido tomada en cuenta por el gobierno de turno de cada país, es la Academia Nacional de Medicina, por lo cual nos ha impulsado a numerosas comunicaciones que semanalmente, casi mensualmente, las publicamos desde hace seis meses con motivo del COVID-19. Asistencia a reuniones vía webinar. Bueno, ya lo mencioné, y asistimos ese día los doctores Leopoldo Vicenio Agorri, Enrique López Loyo y unidades de Olvina Véjina. A mí me tocó leer la presentación de Venezuela. Asistencia al Congreso de Conindustria el mes pasado, donde la academia fue objeto del premio Emilio Condellán por su destacada labor en pro de la salud del venezolano. Presentamos el informe de junta directiva del periodo 2018-2020 y además de numerosas perlas científicas y humanísticas. La academia formó parte de los actos de beatificación del venerable José Gregorio Hernández, gracias a la convocatoria hecha por el Episcopado y en la persona del cardenal Baltasar Enrique Porra, el cual también colaboró con la reactivación de la Fundación José Gregorio Hernández. Varios de nuestros académicos recibieron premios. El doctor José María Guevara Iribarren, orden Gustavo H. Machado de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Policultura, orden Manuel Gordo Falardo de la misma sociedad, al doctor Rafael Arteaga, así como el doctor Saúl Quigoy en el hospital Pérez Carreño. Premio de la Fundación Polar Científico desde el año 2019 al doctor Alberto Panín Mondol. Premio José Gregorio Hernández de dicha fundación al doctor José Antonio Odely Carronel en el año 19. Presencia en los medios de comunicación fueron numerosísimos. Pasando de 600, destacando la del doctor Unidas de Urbina Medina, incasable locutor de nuestra academia, transmisor de todas las inquietudes científicas. Asistimos a los diferentes actos de las diferentes academias que hacen vida en el Palacio de las Academias. realizamos un numeroso sin número de foros como el, cómo invertir en los primeros mil días de vida, clave esencial para una vida sana. ¿A dónde va el pregado de la Universidad Central de Venezuela? Rectificación y certificación, una necesidad impostergable. Maniapure, experiencia de un año como médico rural. Foro de la Comisión de Cirugía, bueno, varios foros de la Comisión, sobre todo en avances, en patología del sistema nervioso central, tumores del sistema nervioso central, ética y empatía en las neuro actuales, en la nanotecnología y medicina. Tumores del páncreas, infecciones de la cavidad abdominal, causas de la enfermedad de Alzheimer. La Comisión de Autisticia y Inecología presentó temas como aborto inseguro, fundamento para el diálogo constructivo. El foro de la Sociedad Venezolana de Urología, análisis crítico de la cirugía robótica en el tratamiento del cáncer de próstata, resonancia magnética multiparamétrica, cáncer de próstata. Foro de la Comisión de Medicina Social y Salud Pública, enfermedad y educación médica, coronavirus, puesta al día. Foro de la Comisión de Huéricultura y Pediatría, orientación para la elaboración de la atención primaria y secundaria de salud. Cerebralmente, como es usual en la academia, se presentaron trabajos de diversas índoles como perlas humanísticas y científicas, esto por los distintos académicos y médicos invitados. Homenaje centenario a nuestros académicos fallecidos por motivo de su fecha natalicia. Homenaje a los médicos con motivo del quincuagésimo grado 2018 y 2019. Celebración de la Conferencia Razzetti por el doctor Mauricio Goyman-Yar, un esfuerzo por comprender a Luis Razzetti en el año 18 y por el doctor Rafael Muzzi Mendoza, Luis Razzetti, civilizador y austero en el año 2019. Asistencia mensual a las reuniones del Consejo Interacadémico y Fundacional del Palacio de las Academias. Publicaciones. Aquí voy a darle la gracia personalmente a la doctora Doris Perdomo de Ponce, quien estuvo al frente del comité editor de la caseta médica sin faltar ningún número. Durante este periodo y otros periodos anteriores, magistral su conducción, doctora Ponce. Lástima su renuncia por razones personales. Y le deseo al doctor Manuel Velasco, recién nombrado editor en jefe, el mayor de los éxitos en sus funciones. Damos las gracias también al doctor Rogelio Pérez y Gregorio por su ayuda invalorable en las ediciones de nuestros medios de comunicación y a su empresa, Ateproca. Se editaron los volúmenes correspondientes al año 2018 y 2019 de los dos de la caseta médica de Caracas y los primeros dos del año 2020. La colección Razzetti publicada, sus volúmenes 21º, 22º y 23º. Damos las gracias a la Fundación Fácil Antonio Ríquez y a su Junta Directiva, presidida por el doctor Alfredo Díaz-Russuán, por su invalorable ayuda con la academia. Sin esta fundación, no fuera posible el funcionamiento de la academia. Gracias al escritorio Badell Grau y a la persona del doctor Rafael Badell por su invalorable asesoría, tanto jurídica como personal a la Junta Directiva. Gracias, doctor Badell. Como acoté anteriormente, por primera vez en la historia, a partir del mes de mayo del 2020, la Academia Nacional, como institución de utilidad pública, tiene un moderno instrumento de medición cuantitativa de la transmisión de información y reconocimiento al país. Se trata del motor Google Analytics. El boletín de la Academia Nacional de Medicina continúa su publicación mensual bajo la dirección del académico doctor Alberto Palimo Dolce. Gracias a su equipo. La tesorería y la biblioteca emitieron semanalmente su informe a la Junta Directiva. Gracias a la doctora Lila Cruz y al doctor Guillermo Colmenares. Sin su ayuda, estos departamentos no funcionarían. Gracias a nuestros compañeros Unidades Urbina Medina por su incasable labor no solo de secretario, sino además como comunicador social. Lo visitaré en el SEBIN si lo ponen preso, doctor Unidades. Gracias al doctor Enrique López Loyo como presidente, vicepresidente por su ayuda y su apoyo incondicional. Le deseo mucho éxito a la Junta de Directiva entrante. Gracias al cuerpo secretarial de la Academia, en especial a mi querida compañera en estos últimos 22 años. En la persona de Laura González, quien me soportó muy pacientemente. Gracias a todos los acompañados, señoras y señores. Muchas gracias, señor presidente. Excelente gestión y excelente jefe también. A continuación, juramentación del doctor Enrique López Loyo, individuo número sillón 31º como presidente de la Academia Nacional de Medicina, bienio 2020-2022. doctor Enrique López López Loyo, lo vamos a poner en la misma pantalla. Jura usted, señor doctor Enrique López Loyo, cumplir con la ley orgánica, estatuto y reglamento de la Academia Nacional de Medicina. Lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la Academia os lo premie, si no, os lo demanden. Por medio de esta juramentación, queda usted posicionado como el nuevo presidente de la Academia Nacional de Medicina para el periodo 2020-2022. Éxito, amigo Enrique. No perdón. Muchas gracias, muchas gracias. Juramentación de la Junta Directiva 2020-2022 por el doctor Enrique Santiago López Loyo, presidente actual de la Academia Nacional de Medicina. Procedo a la juramentación de ley a la Junta Directiva que continuará la labor exitosa de la precedente. Doctora Isis Nécer de Landaeta para el cargo de vicepresidente periodo 2020-2022. Doctor Uníades Urbina Medina para el cargo de secretario académico para el mismo periodo. Doctora Silvia Cruz de Monbrun, tesorera de la Junta de la Junta. Tesorera de la Junta. Luis Arreaza, bibliotecario archivero para el periodo 2020-2022. ¿Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la ley orgánica, los estatutos y reglamentos de la Academia Nacional de Medicina? Juramos. Si así lo hicieres, que Dios, la patria y la Academia os lo premien, sino que os lo demanden. Quedan ustedes en vestidos de sus cargos para la Junta Directiva 2020-2022. Señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Imposición de la medalla de los expresidentes de la Academia Nacional de Medicina al doctor Leopoldo Briseño Iragorri por el presidente doctor Enrique Santiago López Loyo. Esta medalla fue creada para ser conferida a los expresidentes de la Junta Directiva de la Academia y se otorga al finalizar su bienio como presidente e impuesta en la sesión solemne del cambio de la directiva. Su creación fue aprobada en la Asamblea General de la Academia el 7 de octubre de 1991. Doctor Leopoldo Briseño Iragorri tengo el honor de entregar la honorable y centenaria insignia de los expresidentes que hoy más que nunca se justifica en su persona quien como excelso académico ha cumplido una destacada labor y ha dedicado gran parte de su vida a nuestra institución dándole brillo y trascendencia. Nuestra Academia Nacional de Medicina le rinde honor a quien honor merece. A continuación discurso del doctor Enrique Santiago López Loyo presidente entrante de la Academia Nacional de Medicina se designa a los doctores José Odéle y Carbonell individuo número sillón vigésimo tercero y doctor Pedro Faneite Antique individuo de número sillón vigésimo para escoltar al doctor Enrique López Loyo. Doctora Cecilia García Arocha rectora magnífica de la Universidad Central de Venezuela doctor Nicolás Bianco Colmenares vicerector académico de la Universidad Central de Venezuela e individuo de número de nuestra corporación doctor Douglas León Natera presidente de la Federación Médica Venezolana doctor Jesús Pereira presidente de la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas ciudadanos presidentes y representantes de las Academias Nacionales Hermanas ciudadanos individuos de número miembros correspondientes nacionales y extranjeros miembros de cortesía invitados especiales todos señoras y señores queridos familiares hoy como debe ser comienzo por dar gracias a Dios al permitirme la honra de presidir el Templo de la Medicina Venezolana en este día de significación histórica enmarcado en la particular circunstancia en la cual el mundo se enfrenta a una pandemia devastadora por cuyo paso arrollador nos ha obligado a resguardarnos en nuestros hogares y espacios familiares celebramos este acto con características también históricas por el hecho de generarse a través de una transmisión electrónica congregando las voluntades de decenas de académicos amigos y queridos familiares alrededor de un nuevo ciclo administrativo de nuestra centenaria Academia Nacional de Medicina estas palabras quiero dedicarlas en homenaje a todo el personal de salud que en condiciones de miserable dotación lucha todos los días para combatir con sus pacientes la agresiva progresión de lo que hoy conocemos como la COVID-19 en especial a los fallecidos en el cumplimiento del sagrado deber de la atención oportuna y profesional de sus pacientes esto como testimonio de su inquebrantable voluntad de hacer suya la dignidad de nuestra profesión ese profesional que abandona su hogar para cumplir con su trabajo realiza sin duda una proeza en un país depauperado por la ignominia de un estado agresor opresor irresponsable e indolente bajo el designio del poder totalitario ese que no perdona el que un ser pensante haga suya la bandera de la libertad para alzarla por su asta y ondear al viento su férrea voluntad de no doblegarse de no ser dócil y no renunciar a la búsqueda de una república perdida que todos merecemos es esta Venezuela de 2020 un harapo histórico que se ha ido apagando en el concierto de las naciones civilizadas convertida en una bufa representación de lo que fue violada en toda su esencia republicana invadida por naciones mendigantes de riquezas y que ejemplarizan la miseria humana de colonizar y esclavizar bajo ideologías lamentables que proclaman soberanías que solo pertenecen a pocas personas que saquean naciones y que se esconden tras el poder de armas en manos de mercenarios locales y foráneos de forajidos históricos que han sido capaces de profanar el sagrado suelo de la patria de un bolívar convertido en un motivo y no en una razón de justicia social hemos visto como la nación de grandes riquezas se ha desdibujado se ha empobrecido y convertido en una caricatura infame de su propio recuerdo la inmigración progresiva de miles de compatriotas ha mermado las fuerzas necesarias para su reconstrucción salieron despavoridos primero los empresarios luego los profesionales de alta calificación incluyendo los médicos especialistas investigadores y personal técnico de salud le siguieron los técnicos superiores y medios y finalmente nuestra gente sencilla que vive del día a día de actividades informales donde se colaron delincuentes que plagaron aquellos países vecinos del sur que les acogieron con los brazos abiertos esos delincuentes han mancillado nuestro gentilicio en suelos extranjeros esos mismos nacidos y criados en revolución en los últimos 21 años esos que conformaron el llamado hombre nuevo hoy estamos cobijados con el manto de la esperanza esa que nace todos los días bajo el sol que siga iluminando nuestros caminos esa que brota en cada árbol de mango que se multiplica en las calles de la Venezuela profunda que muere de hambre para ofrecerse como aliciente a los niños que van a las escuelas o que se sienten cada maestro y profesor que comparte su alimento escaso fruto de su miserable sueldo con el niño que cae desmayado en sus brazos cada mañana esa Venezuela y esa esperanza que brota en cada palabra de nuestros sacerdotes quienes alimentan el espíritu renovador de la fe inconmovible en el cambio esa esperanza que emerge de nuestros enfermeros camilleros camareros odontólogos bioanalistas técnicos sanitarios y médicos que se han quedado aquí para ser ejemplo vivo de servicio sacrificado al prójimo esa esperanza que persiste en quienes abandonaron con dolor su suelo patrio esa que ofrecen los padres y abuelos que sacan de su boca el pan para saciar la necesidad de su hijo desnutrido en fin esa esperanza que está sembrada en la naturaleza creativa y resiliente de cada venezolano que no entrega sus principios forjados bajo la democracia y la libertad hoy invoco la fuerza de sus convicciones y el legado digno de quienes me han precedido en este cargo para seguir honrando nuestra historia institucional con el ejemplo de los doctores Luis Razzetti Francisco Antonio Rizquez entre otros y nuestro orgullo convertido en Beato de la Santa Iglesia Católica el académico fundador doctor José Gregorio Hernández en este su año jubilar es importante trabajar desde nuestra posición institucional para acompañar las iniciativas que promueven el rescate de nuestras características como nación civilizada dejando atrás todas las condicionantes de la crisis humanitaria compleja que hoy vivimos sabemos que todo pasa por el cambio de modelo político de gobierno cuya concreción parece alejarse día tras día y que ha encontrado dentro de sus estrategias de dominación en estos tiempos de pandemia un aliado en la aplicación de las medidas de restricción social desplegando a uniformados curtidos por la corrupción esparcidos por todo nuestro territorio sembrando el terror y el abuso de poder debemos contribuir en el despertar de un venezolano que solo ha sido aleccionado para extender la mano para recibir las dádivas del estado totalitario ese es un compromiso vital con quienes ni siquiera pueden levantar su voz solapados bajo la sombra de la dominación debemos junto con las academias hermanas propiciar el rescate de los principios republicanos basados en el respeto del pensamiento ciudadano de la civilidad del estado de derecho pleno y del restablecimiento de las garantías económicas y constitucionales nos proponemos lograr dentro de la academia nacional de medicina una estructuración de sus mecanismos de comunicación con la sociedad civil organizada a partir de una plataforma de comunicaciones que no solo nos proyecte idea a conocer en el entorno ciudadano sino que nos permita ejecutar programas de educación médica continua promover cursos de actualización diplomados y mantener la exitosa realización del congreso venezolano de ciencias médicas de forma periódica y que sea una referencia del encuentro de toda la familia médica de la nación nos preocupa la grave situación de la infraestructura del palacio de las academias heredad histórica del antiguo convento de san francisco espacios que fueron testigos del engrandecimiento de nuestra alma mater nacional la casa que vence la sombra la universidad central de venezuela aliada incondicional y punto de origen de nuestra centenaria institución esa indivisible unidad ha de persistir para que en justo equilibrio ambas instituciones mantengan el rumbo histórico y filosófico que las rige hoy inicia esta digna representación junto con un equipo constituido por académicos de gran trayectoria todos forjados en el compromiso de engrandecer los principios y valores de nuestra noble corporación a quienes acompañaré en la tarea de mantener la unidad y la paz institucional por sobre todas las cosas punto fundamental para el logro de objetivos comunes y exitosos a mis queridos colegas académicos solicito una vez más un voto de confianza para encauzar una gestión basada en el respeto la solidaridad y la armonía anteponiendo el diálogo como respuesta a cualquier situación que pueda enturbiar el normal desempeño de nuestras funciones como doctores de las decisiones emanadas de la asamblea como máxima instancia debo reconocer y agradecer la gestión exitosa de la doctora Doris Perdomo de Ponce al frente de la Gaceta Médica de Caracas donde la acompañé allí demostró una férrea voluntad de mantener dignamente las ediciones sucesivas de esta la publicación médica más antigua de Venezuela que se mantiene número tras número desde 1893 saludando además al nuevo editor jefe doctor Manuel Velasco y su equipo deseando el mayor de los éxitos al asumir esa nueva responsabilidad a este esfuerzo de publicaciones periódicas se suman nuestros libros de incorporaciones la colección Razzetti el boletín mensual y la novedosa estructura de nuestra plataforma web todas concatenadas en el propósito de convertir a nuestra academia en un referente obligado de las ciencias biomédicas dentro y fuera del país a todos estos equipos pedimos abocarse a la sagrada tarea de llevar a feliz término este proyecto que ha de ser bandera de nuestra gestión mención especial merece quien hoy pasa a la condición de expresidente mi querido y entrañable amigo y doctor en mi transitar por esta noble institución el doctor leopoldo briseño iragorri aquí en mi amigo académico individuo de número doctor otto rodríguez armas ha catalogado catalogado en justicia el hombre académico academia el hombre academia leopoldo como le decimos quienes le tratamos con afecto respetuoso luego de permanecer durante 18 años como nuestro secretario académico hoy ha rendido su mensaje en calidad de presidente saliente cumpliendo una exitosa gestión que siempre recordaremos todos en la institución y quienes tuvimos la honra de acompañarle en funciones directivas entrega hoy con honores y grandeza bajo el reconocimiento de todos quienes conformamos esta gran familia nuestra academia guardia muchos tesoros invaluables sin embargo para nosotros el más importante es todo su personal quienes entregan al máximo esfuerzo para hacerla cada día más grande a pesar de los limitados recursos mi homenaje especial para Laura Griselda Eva Janet Leti Pedro Nelson entre otros ellos estarán siempre acompañándonos de forma oportuna y efectiva llego a esta responsabilidad siendo el presidente más joven de nuestra historia contemporánea pero sigo siendo el niño que nació en la sierra de Falcón en el seno de una familia de profundas convicciones y de lucha social de padres que sufrieron persecución en tiempos del general Marcos Pérez Jiménez sigo siendo el niño que estando en el vientre de mi madre en noviembre de 1965 sufrió el ataque de los guerrilleros que masacraron a mi tío homónimo sacado de su hogar a medianoche y esperando que llegara mi padre y siendo mi madre quien alcanzó a llegar primero y ver su presencia desde su cobarde escondite en la oscuridad comenzaron a disparar a mansalva obligando a que ella se lanzara a un costado donde fue herida por esquirlas de piedras por los impactos sucesivos ella con su espalda ensangrentada permaneció inmóvil en el marco de aquella fatídica escena de horror también sigo siendo el mismo niño quien solía acompañar a su padre a su hacienda y que una fría mañana fue sacado por este de su camioneta sin aparente sin aparente lo que causó mi llanto desconsolado muy poco tiempo después jugando frente a mi casa vi llegar a mi padre de vuelta con el rostro ensangrentado con incrustaciones de vidrio porque fue víctima en la carretera que conducía a su hacienda de un cobarde atentado perpetrado por más de 20 guerrilleros destruyendo con perforaciones su vehículo salvándose por su destreza al superarlos a gran velocidad obligándolos a apartarse de la vía él bajó su cuerpo y manejó a ciegas su camioneta que milagrosamente lo llevó lejos de aquel escenario de muerte y odio político otra vez propiciado por quienes años más tarde se enmascararon de demócratas para asaltar el poder y hoy oprimen a Venezuela por alguna razón mi Dios me permitió sobrevivir al horror del odio basado en el querer imponer la voluntad de muy pocos propiciando ideologías de muertes y devastación y hoy asumo esta dignidad relatando estos hechos que son testimonios de vida y que han forjado mi compromiso con todas las responsabilidades que he asumido en mi vida por eso tengo la convicción que el logro de todo objetivo a cumplir jamás ha de estar dirigido por odios o basado en el atropello a las formas diferentes de pensar yo invoco mi memoria histórica para pedir el acompañamiento de ustedes queridos compañeros académicos en lograr una gestión basada en la justicia y la participación de todos por último agradezco a mi familia la que está dentro y fuera del país en especial a mi querida esposa y compañera de vida y al mejor premio de la vida que es mi hija quienes como faros iluminan el camino que transito día a día señoras y señores muchas gracias muchas gracias señor presidente excelente su discurso y cuente con todos nosotros en especial su directiva para lograr los objetivos trazados a continuación un regalo musical ejecutado por Asdrúbal José Hurtado mejor conocido como Cheo Hurtado Cheo es músico compositor venezolana un virtuoso ejecutante de instrumentos de cuerda como la bandola el triple el tres y la mandolina es uno de los más reconocidos intérpretes del cuatro en el mundo Hurtado es miembro fundador del ensamble Gurrufío celebrada agrupación folclórica venezolana con la que se han realizado extensas giras por todo el mundo por sus esfuerzos para elevar el folclor venezolano a niveles sinfónicos y difundirlo por el mundo ha recibido diversos galardones e invitaciones a algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo a Cheo Hurtado se le debe otra iniciativa de referencia para la cultura venezolana en el siglo 21 la siembra del cuatro terreno fértil para una inmejorable cosecha de instrumentistas que tras su participación en el evento han emprendido una carrera musical extraordinaria a continuación las interpretaciones de dos piezas musicales regalo de Cheo Hurtado un arreglito que hice en los 80 80 99 lo grabamos David Peña estuvimos en Buenos Aires y la gente del festival mundial de la guitarra que el director artístico Juan Falú nos dijo ¿quieres grabar un disco? y nosotros le dijimos que sí entonces mi compañero David Peña y yo comenzamos a grabar hicimos este disco en Buenos Aires y luego editamos acá algunos de los temas que no se ha editado todo en Venezuela de este arreglo que hice se llama Caricari Caricari como un pajarillo el cari cariñoso casi casi no oímos oímos ni oímos ni oímos ni oímos oímos sí amor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Señor presidente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.